El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el primer caso de coronavirus, a quien mantienen aislado en una clínica privada en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con Sanidad, se trata de un hombre de 43 años de edad, quien regresó al país el primero de marzo, tras concluir un viaje por Europa. Donde estuvo durante un tiempo, los últimos 14 días en el norte de Italia y consulta el primero de marzo, dirigiéndose al horario de la tarde, en el contexto de haber iniciado un cuadro febril en ese momento, que se suma a tos y dolor de garganta inespecífico que tenía los días previos. Además, los titulares de Sanidad explicaron que ya están en comunicación con las personas con las que el paciente tuvo contacto para poner en marcha los protocolos de aislamiento, aunque aseguraron que la posibilidad de propagación en la localidad es baja. Minutos más tarde, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmaba el primer contagio en el territorio. El médico se encuentra en buen estado de salud y va a ser derivado a su domicilio para poder tener una vigilancia epidemiológica muy certera y al mismo tiempo controlar todo el entorno, es decir, las personas que han tenido contacto con él. En tanto, la cifra de fallecidos como consecuencia de la enfermedad aumentó a nueve en Estados Unidos, todas en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Además, siete nuevos casos fueron registrados en ese lugar. Hasta el momento, solo en esa ciudad han diagnosticado a 21 personas y hay más de 100 en todo el país.